Hola, buenos días, Magdalena Palmer. Hoy estamos con la traductora de Otoño, de la novela de Ali Smith publicada por Nórdica. Te queremos dar la bienvenida y agradecerte muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación para unirte con nosotras a La Maloca. Lo primero de todo, Magdalena, te queríamos felicitar por el premio Ángel Crespo de traducción que te han concedido recientemente, creo que lo recogiste en diciembre. Me surgió la pregunta cuando hablábamos del premio, ¿qué supone un galardón así en el mundo de la traducción? Y si hay muchos galardones similares, porque conocemos tanto los premios literarios y tampoco los premios de traducción. Yo personalmente no sé quién fue Ángel Crespo, me imagino que fue un traductor muy importante. Entonces, si nos podrías contar un poquito más de este premio y enhorabuena. Bueno, sí, Ángel Crespo fue traductor y poeta, básicamente trabajaba con el portugués. Y sí, este premio tiene su nombre, es un nombre que se da a cada año determinado, en este caso era de 2020, a una novela, bueno, a cualquier obra literaria traducida de cualquier lengua de la comunidad europea, creo que también del ruso, al castellano. Y sí, hay, a ver, evidentemente hay otro, el galardón literario más importante en España es el premio nacional de traducción. Pero este es un premio que tiene mucha fama, es un premio de prestigio y, claro, para mí fue increíble, ¿no? Que me lo diesen por una obra que sí que es muy complicada, traducir a Dismith es muy complicado, pero no es muy aparente que sea complicado porque realmente el lenguaje es muy fresco, es muy simple, no hay como párrafos así como que no tienen un punto. O sea, realmente la dificultad está en otros aspectos de lo que es el libro, ¿no? Y yo no sabía si el jurado pues iba a apreciar esto, ¿no? Y por lo que luego hablé con ellos, pues sí, se habían fijado mucho en todo lo que eran los juegos de palabras, la intertextualidad o todo esto. Entonces, sí, bueno, es un subidón que te den un premio porque es una profesión que estamos muy en la cueva, todos los traductores, ¿no? Entonces, de repente durante tres días te hacen caso y es como, ¡buah! Pero ahora ya está, ahora estoy otra vez en la cueva, ¿eh? O sea, fue un breve momento de gloria y ya pasó, la verdad. Nosotras, la invitada anterior que tuvimos en formato online fue otra traductora, Regina López Muñoz y nos encantó. Fue la primera traductora que tuvimos invitada. Nosotras siempre intentamos hablar con las autoras siempre y cuando la novela sea escrita o el libro sea escrito en español, en lengua original. Y si es en traducción, pues hemos empezado a contactar con las traductoras también. Y fue una revelación, la verdad, hablar con Regina y tenemos también muchas ganas de hablar contigo del proceso de traducción de otoño. Antes de entrar ya en concreto en materia en el libro, me gustaría, precisamente por esto que decías tú, de que estáis en la cueva y de que es también complicado conocer vuestras biografías y vuestros recorridos, si nos podrías resumir un poquito, yo sé que es difícil, pero así a grandes rasgos o con titulares, ¿cómo ha sido tu recorrido, largo recorrido, desde que comenzaste en el mundo de la traducción literaria hasta llegar a traducir este libro? Bueno, a ver, voy a resumir porque... Sí, sí, claro. Bueno, yo no he estudiado traducción, yo he estudiado historia medieval, o sea, soy especialista en historia medieval, estoy licenciada en geografía e historia, especialidad en historia medieval, o sea, no tiene mucho que ver con la traducción. Así que, como podéis ver, siempre me he buscado como caminos que son para forrarse, porque es un desastre, ¿no? O sea, nunca he sido muy práctica. Pero ya en la facultad ya se me daba bien escribir y ya empecé a trabajar en editoriales como correctora, como redactora, Y cuando acabé la carrera, pues ya estaba trabajando en editoriales. Entonces, pues de ahí estuve trabajando primero de correctora, luego de redactora, luego empecé a hacer pequeñas traducciones, pero de tipo técnico. Hasta que hice una prueba para una editorial, que era Ediciones B, y me cogieron como traductora literaria. Y entonces he hecho un camino que para mí es como típico de cualquier oficio, ¿no? Como se consideraban antes los oficios. Que era que empecé traduciendo cosas sencillas y con los años, poco a poco, fui traduciendo obras literarias más complejas, ¿no? Y cada año he aprendido y sigo aprendiendo, que es lo que es bonito para mí, ¿no? De nuestro oficio. Y aquí estoy. Fue un poco, ya te digo, empecé en Ediciones B, haciendo traducciones de primero infantil, juvenil, cosas muy fáciles. Luego empecé a hacer ensayo y luego ya empecé con literaria. ¿Y siempre has traducido solo del inglés o traduces de otros idiomas? Sí, sí, no. Yo traduzco del castellano al inglés. Podría traducir del catalán al inglés también, lo que pasa que de momento no me han ofrecido nada. Pero sí, mi lengua de llegada siempre es el inglés. Mi lengua de partida es el castellano y mi lengua de partida es el inglés. Sí, muy bien. Y ya en concreto de este libro, habías trabajado previamente con Nórdica antes de traducir a Ali Smith. Y si, o sea, ¿cómo ha sido un poco la relación con la editorial desde el punto de vista de la traductora? ¿Te encargan como el, o sea, empiezas solo con otoño y luego te van encargando como todo el cuarteto estacional? ¿Se suele trabajar así en las editoriales que una vez que a una autora la traduzca siempre la misma traductora o el mismo traductor? ¿Y cómo es tu trabajo así? Luego entraremos lo mismo más en materia, pero muy a grandes rasgos con las editoriales y en este caso en concreto con Nórdica. Bueno, me has hecho un montón de preguntas en una. Eres increíble. A ver, lo primero que me has preguntado es si había traducido antes para Nórdica, ¿verdad? Y sí, yo para Nórdica antes de este libro había traducido un volumen de cuentos de Nueva York, había traducido a Virginia Woolf, había traducido a Catherine Mansfield y también a una autora que me parece fascinante que se llama Andrea Barrett. Entonces, este libro ya venía después de unos años de colaboración con Diego, que es el editor de Nórdica. Y de hecho, Otoño tampoco es el primer libro que traduje de Alice Smith porque antes de Otoño traduje un volumen de cuentos que se llama La Historia Universal, que también es de Alice Smith. Y entonces ya no me venía de nuevo la autora. La segunda pregunta era si primero era Otoño y luego el cuarteto. Cuando me propuso Otoño, me propuso solo Otoño. No me dijo, yo sabía que Otoño era el primero de un cuarteto. Cuando me propuso Otoño se habían publicado ya también Invierno y Primavera en inglés y creo que también en catalán. Pero verano aún no estaba publicado. Pero sí, ya sabíamos que Alice Smith tenía la intención de hacer un cuarteto. Pero cuando empecé a hacer Otoño, no me dijeron que Otoño va a ser el primero. Yo creo que un poco estaban viendo cómo funcionaba Otoño, qué pasaba con el primer volumen. Y que a partir de ahí, pues iban a decidir qué hacer a continuación. Entonces, yo hice Otoño sin haberme leído Invierno ni Primavera. Y cuando ya lo terminé, cuando se publicó ya al poco de publicarse, que el libro la verdad es que ya funcionó muy bien de entrada, Diego me dijo, oye, ella ha sacado, o sea, Alice Smith ha publicado un libro al año. O sea, Otoño lo publicó en 2018. O sea, que cada año ella publicaba un libro en la estación correspondiente. Y él me dijo, ¿qué te parece si nosotros sacamos en un año los cuatro libros, cada uno en su estación? Y yo fue como, uff. Claro, era, o sea, es muy intenso traducir Alice Smith. Entonces, miramos, me lo dijo bastante prontito. Esto era cuando se acababa de publicar Otoño, creo. Entonces, vi que sí, vi que me encajaban los plazos y que podíamos hacerlo. Y bueno, fue una apuesta un poco arriesgada, pero funcionó. O sea, conseguimos sacar en un año, en cada estación, pues el libro correspondiente de Alice Smith. Qué bueno. Y ya la última pregunta, porque es verdad que te he preguntado, perdona, te hablas allá un poco con preguntas. No, no está bien. La última era si suele ser así que las editoriales trabajan con la misma traductora, el mismo traductor para la misma o el mismo autor. ¿O esto depende mucho? Depende, depende mucho. Lo bueno, o sea, lo deseable sería que fuera así, ¿no? Que una vez una editorial, o sea, un traductor traduce a ese autor, siga siendo así. ¿Qué pasa? Que hay editoriales que lo consideran una prioridad. O sea, que, por ejemplo, a mí no me dijo Diego, tengo esta idea, si tú no puedes hacerlo, se lo doy a otro. Él me dijo, ¿cómo ves poderlo hacer así? Y posiblemente si hubiera dicho que no, me hubiera dado más tiempo. Otras editoriales lo intentan con el mismo traductor, pero si por una cuestión de tiempo el traductor no puede, pues se lo encargan a otro. Eso depende mucho. O sea, hay editoriales que realmente dan al traductor la importancia que tiene y otras que dan más importancia a otros factores, como poder sacar el libro en un momento determinado, porque hay una feria de libro, por X motivos, ¿no? Más de tipo mercadotecnia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya vamos a pasar ya a la ronda para que vayan interuniendo todas las compañeras. Alicia, si te parece intervenir tú ahora. Hola, buenos días, Magdalena. Hola. Sí, yo tenía un par de preguntillas, más o menos, bueno, sencillas, creo, que me llaman la atención o me han venido un poco a la cabeza leer tu traducción. Y la primera es si, en particular, con Otoño, has tenido previa o posteriormente contacto con la autora o alguna conversación, algún encuentro. Y en general, si los traductores soléis tener esos contactos con los autores o le dais importancia o no. O son, digamos, dos trabajos, dos carreras completamente paralelas que no se necesitan la una a la otra. No, a ver, hay traductores que se ponen muy en contacto con los autores y ven como una parte muy necesaria de su trabajo. Hay traductores que no, que por sistema prefieren no ponerse en contacto con los autores. Entonces, en mi caso, no me he puesto en contacto con ella. A ver, yo me pongo en contacto con un autor si no entiendo algo del texto o si lo entiendo pero el significado me parece ambiguo. Es decir, que puede significar dos cosas, no estoy segura de cuáles y necesito ponerme en contacto con él. Antes de dar este paso, tengo como el filtro de colegas a quien les pregunto. Por ejemplo, si yo dudo pero yo creo que es A y todas mis colegas me dicen también la opción A, entonces yo no pregunto porque veo que la duda está solucionada. En el caso de Alice Smith, yo tenía muchas ganas de ponerme en contacto con ella porque es muy interesante como autora. Pero la verdad, al final del proceso, todo lo que es la parte de comprensión de la lengua, pues no es el principal problema con ella porque es muy clara. Su inglés es muy claro y no es nada ambigua. Creo que es la autora menos ambigua que he traducido en mi vida. Sí que había muchos juegos de palabras y muchas veces que me tenía que alejar un poco del texto para poder coger esos juegos de palabras, esa forma que tiene ella de jugar con el lenguaje. Pero al final todo me encajó. O sea, no tenía excusa de alguna forma, aunque creo que habría sido bueno quizá para ella también y para mí el conocernos. Pero al final no fue así y no, no me puse en contacto con ella. Y en general, cuando al principio sí que lo hacía más porque tenía más dudas. Ahora, ya te digo, solo lo hago en casos muy específicos. Y luego lo que pasa a veces sí que tenía muchas dudas, pero por desgracia el autor o el autor estaban muertos. Entonces no puedes preguntarles, ¿no? Y eso sí que es frustrante. Ya, me imagino. Muy bien, gracias. Y la segunda, un poco al hilo de este juego de palabras del que hablas y esta utilización de determinadas expresiones. Siempre me ha llamado la atención en las traducciones no solo el trabajo de traducción literal, traducción de términos, de frases, de significados, sino un poco una adaptación lingüística para los que leemos una traducción, en este caso al castellano. Nos sintamos a lo mejor más cerca de esos significados y de la cultura, ¿no? Una adaptación lingüística y cultural. Y, por ejemplo, hay un momento en la traducción, me refiero concretamente, hay un momento en el que creo que habla sobre el término vela y todas las, todas las, lo busca en el diccionario, ¿no? Y aparece creo que una lista de expresiones, aparece el verso, vamos, de viento con diez cañones por banda, viento en popa, toda la vela, todo ese tipo de expresiones, esas adaptaciones lingüísticas. ¿En qué os basáis los traductores? En este caso tú, claro. ¿En qué te basas? ¿Cómo te vienen? No sé, ¿qué parámetros seguís? Bueno, te vas a hacer la desesperación, en que te encuentras como que en inglés, claro, ella juega en este fragmento en concreto del que tú hablas, ella está jugando en inglés con Steele, que es una palabra que significa muchas cosas y que a ella le encanta. En varios libros sale lo de Steele, ¿no? Entonces, claro, ella juega con Steele y ella hace lo mismo que hago yo con Vela, ¿no? Entonces, ella lo busca, la protagonista lo busca en el diccionario, hay algunas expresiones, luego lo enlaza con lo de los hermanos Wright, que son, que bueno, los que inventaron. Entonces, claro, yo tenía que buscar, o sea, yo no podía ponerme con el significado de Steele en castellano porque los significados son palabras diferentes en castellano, o sea, es todavía, es quieto, y entonces tuve que buscar otra palabra que me diera ese juego. ¿Qué pasa? Que en castellano no hay tantas palabras que tengan tantos significados como en inglés, ¿no? Entonces, lo que hice fue con, pensé en novela, pensé en vela, pensé en duerme vela, o sea, pensé que vela unido, o sea, como vela realmente, en sí solo ya tiene algunos significados, ¿no? Pero era una palabra que me servía porque yo la podía unir con otra palabra y formar palabras nuevas y significados nuevos, ¿no? Entonces, una vez elegida esa palabra, vi cómo me encajaba en el texto para modificarlo lo menos posible. O sea, por ejemplo, la parte de las frases sí que tenía que cambiarla, pero yo lo que quería era regresar cuanto antes al original, ¿no? Porque ya me estaba alejando mucho con todo esto. Entonces, bueno, hice para que se uniera lo de los hermanos Wright y luego en el siguiente párrafo, creo que salgo con Papiro, que también sale en el original, y ahí ya, bueno, ya volví como a enlazar con el inglés. Pero sí, me dio un poco de pavor. O sea, cuando leí el libro antes de traducirlo y vi esto, era como, ¡oh! ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Bueno, me parecía algo imposible, ¿no? Esto pasa mucho con Ali Smith, que lees su libro antes de ponerte a traducir, que a veces no lo, o sea, en el segundo creo que no lo leí entero, porque me ponía tan nerviosa el pensar, ¿cómo se me va a ocurrir? ¿cómo puedo solucionar esto, no? Pero al final van surgiendo soluciones más o menos afortunadas, la verdad. A veces te quedas contento y a veces, pues, no, pero no puedes hacer más. Pues muchas gracias. Bueno, buenos días, Magdalena, gracias por entrar hoy en La Maló, estoy muy contenta de tenerte aquí. Bueno, yo, claro, también relacionado con las preguntas que te ha hecho Alicia, ¿no? Hola, ahora te veo, no te veía. Gisela, ¿no? Sí. Que, bueno, relacionado con lo que decía, ¿no? También Alicia, lo de traducir, que tú decías que no te ha costado tanto traducir, ¿no? Porque el lenguaje es bastante contemporáneo, ¿no? No te ha costado muchísimo desgranar, ¿no? Lo que decía ella, ¿no? Con las palabras. Yo creo que, claro, en este libro, y eso me he leído otoño, está muy presente el tema del humor, ¿no? Y yo siempre, bueno, el humor es una cosa totalmente cultural, ¿no? Y, bueno, me gustaría que nos explicas un poco, bueno, pues, obviamente la situación, ¿no? Que va al pasaporte y cómo son... Es curioso que, al menos nosotras aquí en Alemania, yo que trabajo muchísimo con instituciones, pues, nos encontramos todos los días, pues, con ese funcionario que dice, no, no, es que tiene que medir esto y tiene que medir esto. Y no te voy a aceptar la foto porque esto tiene que medir esto. Y es como, Dios mío, ¿cómo puedes vivir así, no? Y eso me ha puesto como muy nerviosa porque era como, salgo de trabajar, me pongo a leer otoño, sale esto. No, pues, quería saber si crees que esta parte de traducir el humor es lo que más te ha costado o una de las cosas que más te ha costado. No sé, que nos cuentes un poco cómo. Bueno, este episodio concreto del que tú hablas para mí es un fauso, es una de las partes del libro más divertidas. En inglés es muy divertido y, claro, yo he intentado que en castellano también lo sea, ¿no? En este caso, como te fijas dentro del mismo texto, sigue habiendo juegos de palabras porque juega mucho con lo de, voy a decir que está mal de la cabeza. En inglés, yo no recuerdo bien qué ponía, pero ponía otra cosa, ¿no? Luego, todo lo de las ostras, que si lo recordáis, el señor de correos es alérgico a las ostras. En el inglés venía cuento, por una expresión en inglés, que es The World in the Noister o algo así, que, claro, tuve que cambiarlo porque en castellano, pues, no se dice así esa expresión. Tuve que poner otra cosa, ¿no? Pero aparte de esos como toquecitos con los juegos de palabras que siempre están ahí, el texto salió bastante fluido. Y yo creo que es una situación que, como tú bien decías, quizá en España, por suerte, toco madera, aún no pasa tanto. O sea, aún te encuentras con personas más humanas cuando vas a echar una carta al correo o cuando tienes que hacer alguna gestión de tipo oficial. Pero en los países nórdicos, mi impresión es que es más cuadriculada y que no es tan exagerado lo que le pasa a esta mujer, ¿no? O sea, un poco, también es una denuncia divertida de lo que está siendo un proceso como de deshumanización, ¿no? Que yo creo que es uno de los temas que le preocupa mucho a Alice Smith, ¿no? De que las personas cada vez son menos humanas, de alguna manera, ¿no? Y en este aspecto sí que a mí me recordó experiencias que yo he tenido en Canadá, por ejemplo, ¿no? De, yo qué sé, de tener una receta caducada y que yo necesitaba esa medicación como ya. Y que no solo me la dieron, sino que el señor me miraba como decir, pero ¿cómo es posible que esta mujer esté pretendiendo convencerme de algo? O sea, ya estaban como alucinados con que ni siquiera lo intentara, ¿no? Y, bueno, y aquí, claro, está exagerado, es un paso más, ¿no? Pero sí, el humor de Alice Smith sí que es difícil de traducir, pero como traductora del inglés al castellano me lo encuentro todo el tiempo. Porque, claro, son dos formas de humor muy distintas, ¿no? Y en este caso aún era un humor como bastante accesible, creo yo, al lector español. Claro, nosotras, yo es que estamos, todas llevamos bastante tiempo aquí, ¿no? Bueno, yo creo que, yo llevo ya, voy a hacer diez años en Alemania. Claro, para mí, y luego pensaba, o sea, como que cuando leí, ¿no? Eso me sentí muy identificada y pensé, me empecé a reír, ¿no? Y pensé, qué labor tan bestia, ¿no? Que ha hecho la traductora para que me haya llegado, ¿no? De Alice Smith a la traducción y que yo me esté riendo, ¿no? Aparte que lo vivo todos los días, ¿no? Pero que como que me di cuenta y pensé, hostia, qué difícil tiene que ser que tu objetivo sea que el lector lea, ¿no? Porque estoy traduciendo una cosa que lo ha ideado otra persona. Bueno, no sé, que me gustó mucho esa parte y que creo que traducir humor es muy complicado desde mi punto de vista. Este diálogo en concreto, o sea, este capítulo del libro, me lo ocurre mucho. O sea, que lo repasé mucho porque quería eso, o sea, quería que tuviera gracia, ¿no? O sea, realmente que el encuentro de la protagonista con este señor fuese como era en inglés, ¿no? Que era como surrealista y además que al tío lo ves como con un humor suyo, ¿no? Que para la otra es aún alucinante, ¿no? Entonces, bueno, intenté que estuviera todo eso ahí, sí. Es una de mis partes más favoritas del libro. La verdad es que sí, pues lo conseguiste, así que gracias por hacernos reír, por transmitirnos el mensaje y que llegara a nosotras y nos hiciera reír. Creo que es Yolanda la siguiente. Muchas gracias, Magdalena. A ti, Gisela. A propósito del humor, a lo mejor no sé si te has dado cuenta de alguna clave en la traducción o en la lectura del libro. Yo no he leído tu traducción porque me lo he leído en inglés, pero si ha habido alguna clave de humor escocés, tal vez. Porque el humor británico, claro, se sabe, ¿no? Ese tipo de humor negro, pero ella es una autora escocesa, ¿no? A propósito de lo que estás comentando. No sé si te has dado cuenta de alguna clave así distinta en cuanto al humor escocés. El humor, no el humor. El humor escocés. El otoño, es que no sé, claro, como he traducido los cuatro, yo sé que hay uno, pero creo que es invierno. En que sí, que hay una parte que pasa en Escocia y que hay referencia a bromas como, aquí en este caso creo que quizá algo referente a los chapotes, puede ser. Es que no recuerdo bien. Sí que la madre de la protagonista está hablando con ella a raíz de que hay que hacerse un pasaporte, bueno, todo lo del Brexit, ¿no? Y sí que hay alguna referencia, pero no recuerdo que sea un humor típico escocés, sino más bien referencias a Escocia en el texto. ¿Tú has encontrado algo? No sabría decirte porque ya me lo leí hace dos meses y no me quedé con ese aspecto, pero me preguntaba, ¿no? Porque yo he vivido algún tiempo en Irlanda y sí que hay diferencias bastante grandes entre el humor inglés y el humor irlandés, no me preguntaba. Ya, ya de como a una pelota. Sí. Pero no, no, no puedo pensar en ningún aspecto particular. Claro. En todo caso, tenía aquí apuntada otra pregunta. Yo, sin haber leído la traducción, me pregunté si en el proceso de traducción, son preguntas generales, hay que documentarse bien sobre el contexto cultural, ¿no? Porque aquí hay muchas referencias culturales a los 60, ¿no? Al pop art, ¿no? Con la figura de Pauline o Pauline Botti, Christine Killa, creo que también se menciona. Y yo no sabía si la traducción implica un proceso de documentación profundo o no, no sé, sin ser, sin tener ninguna relación con mi traducción. Sí, claro, siempre hay que hacerlo, ¿no? La suerte es que, claro, cuando yo empecé a traducir aún no había internet como tal, con lo cual este proceso era muy complicado porque tenías que ir a bibliotecas y no encontrabas casi nada, ¿no? Ahora, claro, con internet no es que sea fácil, depende un poco del tema. En el tema tanto de Pauline Botti como de Christine Killa no había problema porque, claro, en internet hay mucha información, ¿no? Yo también ya había oído hablar del caso prófumo. Un poco tenía mis referencias, ¿no? Pero sí que ella hace referencias veladas a partes de la vida de Botti y partes de lo que ocurrió con el escándalo prófumo, ¿no? Y entonces ahí la duda, más que la parte de documentarse, que es sencilla, relativamente sencilla, la duda es cómo traducirlo. Porque, claro, son, o sea, sobre todo el caso prófumo, claro, fue un gran escándalo en Inglaterra que todo el mundo conoce allí. Aquí se conoce, pero menos, ¿no? Entonces, ¿tenía que poner yo algo más en el texto para que se entendiesen según qué referencias? Y en ese caso, ¿cuánto pones? ¿Sabes? Esto es un poco la duda cuando hay, cuando estamos tratando un tema que culturalmente nos puede ser ajeno. O sea, ¿cuánta información de más tú puedes dar sin poner una nota a pie de página, que a veces es la única solución? Pero que yo en estos libros creía que no venía a caso. O sea, que era mejor no tirar de las notas a pie de página, ¿no? Y eso fue un poco la duda. Con lo que yo pongo, ¿se va a entender? ¿Se va a entender lo suficiente? También un poco la pregunta es, el lector inglés, bueno, o de Gran Bretaña, que está leyendo este libro, ¿hasta qué punto le es claro, le son claras estas referencias? Porque, claro, tampoco, yo creo que en muchos casos tampoco es muy claro para el lector en inglés, ¿no? Algunas de las referencias que utiliza la autora. Y era un poco intentar igualarlo. O sea, intentar que para el lector español, que no estuviera perdido, ¿no? Que vale que no sería súper claro lo que está leyendo, pero que sí sería lo suficientemente claro para que pueda seguir leyendo sin problemas. Y luego, si él quiere informarse más, pues siempre puede hacer lo que hice yo, ¿no? Que es documentarme en Google. Pero que sí que pueda seguir como la historia, ¿no? De alguna manera. Sí, cuando leí el libro en inglés yo no conocía este caso. Bueno, a esta artista no la conocía, ni tampoco el escándalo prófumo. Pero ya me picó la curiosidad y investigué un poco en Google, ¿no? O sea, creo que aunque no sepas nada, pues lo puedes leer sin investigar, pero puedes hacer la investigación. Exacto, exacto. Y luego, también me gustaría saber si, con respecto a tu labor como traductora en general, si para ti es importante partir de una relación estética, de una relación de gusto por la lectura con el objeto que tienes que traducir o no necesariamente. O sea, si tiene que haber de base un placer, te tiene que gustar el texto o, bueno, no necesariamente. Sí, para vosotros. Siempre es mejor si te gusta el texto. Siempre es mejor. ¿Qué pasa? Que a veces hay textos que te gustan mucho, pero que igual no te apetece traducir. Porque igual quieres solo leerlo, porque igual piensas, uff, esta traducción va a ser igual muy complicada, no creo que acabe. Por ejemplo, a mí me proponen traducir el Ulises de Joyce y seguramente yo diría que no, porque para mí sería sufrir en exceso, ¿no? Y creo que no me quedaría como muy satisfecha con el resultado. Entonces, yo tengo la suerte que desde hace unos años traduzco libros que me gustan. Algunos me entusiasman y ya conozco la autora antes y otros no. Pero también he traducido libros que de entrada no me decían nada y que un poco, bueno, eres profesional, ¿no? Entonces, cuando tú dices que escribía un libro, pues es como si fuera tu hijo. O sea, que tú vas a muerte con ese libro, ¿no? Y tiras adelante. Y a veces pasa que si un libro es muy cercano a ti, te puede pasar que eso quizá tampoco es tan bueno. O si es un autor que tú admiras mucho, te puede como cortar o te puede como desequilibrar un poco. Es un equilibrio un poco delicado. Entonces, hay que tener cierta distancia también, ¿no? Tal vez con el texto que traduce. Claro, sí, sí. No es muy aséptico. Con los años vas como cogiendo experiencia de alguna forma, ¿no? Y ya vas mecanizando algunos aspectos que es mejor tener como controlados, como eso, ¿no? Como si el texto te toca mucho, tú tienes que saber mantener la distancia. O sea, sí que me ha pasado. Yo he dicho que no a un libro porque realmente no me gustaba nada el tema del que iba ese libro. Me parecía que era muy contrario a mis ideas. Y ese sí que yo tuve claro que no lo podía traducir. Pero en general, ya te digo, antes más, cuando era más joven que traducía un poco más de todo, hacía libros que yo no hubiese leído, yo por mí, ¿no? Pero traducirlo estaba bien. Era genial, era relajado. Sí, es interesante porque yo me dedico a la crítica literaria, bueno, a la literatura, perfectamente. Y entonces es cierto que a lo mejor un texto que lees al principio no te dice mucho, luego cuando lo analizas y cuando lo traduces, pues cambia, ¿no? Cambia totalmente la lectura o tu visión misma o tu relación con ese tema. Y bueno, en el caso de Alice Smith, ¿no? Ya has producido el cuarteto y además de relación, ya son cuatro hijos, ¿no? Bueno, cinco, ¿eh? Cinco. Ah, cinco. Porque tengo antes un volumen de cuentos. Sí, es verdad. Cinco hijos. Sí, cinco hijos. De amor, ya. Muy bien, pues esas eran mis preguntas. Y doy, paso la palabra a quien quiera continuar. Oye, ¿y yo nos podré preguntar cosas? ¿Sabes a vosotras o qué? Claro, claro. Claro, Magdalena, tú también nos puedes preguntar. Porque tengo curiosidad por lo que os ha gustado del libro, lo que no, lo que os ha sorprendido. Si lo leísteis de un tirón, si vale, pero no. O sea, también tengo curiosidad. Yo puedo, ya que estaba hablando yo, yo puedo hablar de mi experiencia que hemos comentado ya antes, en la sesión, antes de que te conectaras. Y es que a mí me ha costado conectar con el libro. A pesar de que estoy acostumbrada a leer libros que tienen una estructura en forma de collage, que a mí personalmente me gusta, ¿no? Esa estructura, que es más fragmentada. A mí me ha costado conectar con personajes bastante, o sea, con esa relación que, bueno, que no me dice mucho, la verdad. O sea, me parece bien. O sea, no estoy juzgando. No, 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 pero es muy grande, sí, sí. No me dice mucho. Es muy interesante. Sí, la relación no me decía mucho y tampoco me convenció mucho la inserción de esta historia, precisamente de Pauline Botti o de las otras figuras que se mencionan. No me convenció mucho en cuanto a la estructura del texto, ¿no? Al armazón del texto. No sé, me faltaba cierta coherencia o comprender cómo funcionan juntas las partes que lo componen, ¿no? O sea, intuitivamente siento, sin haber analizado el texto, claro, y haberlo leído, pues, me costó. O sea, el proceso de lectura no fue un proceso muy fácil porque me costaba seguir, pero me costó entender cuál era la idea de base. O sea, ¿qué me quiere decir Alice Smith con este libro? Eso me costó un poco. Bueno, es interesante que hables de esto del collage porque es algo que ella menciona en el libro. De hecho, están hablando los dos protagonistas y él le dice a ella, bueno, es que en inglés cambia respecto al castellano porque estaba jugando con collage y college en inglés y en castellano tuve que cambiarlo y lo hice como un poco de otra forma, ¿no? Pero le dice un poco que la mejor escuela es el collage, le está diciendo Daniel a Elizabeth. Y sí, y el libro está organizado así. Y sí que, claro, lo que pasa es que te has leído solo uno. Los libros tienen una estructura en que cada libro hace referencia a un artista. O sea, que tienen como una estructura que si los vas leyendo todos, todo te va encajando de alguna manera. Esto que dices, ¿no? ¿Por qué está ahí? Yo creo que ella se propone en cada libro reivindicar a un artista, a una mujer, porque como denuncia en otoño, han estado siempre como muy infravaloradas, ¿no? O sea, no se las ha tenido en cuenta de alguna manera. Y es una forma de reivindicar, ¿no? Son libros muy reivindicativos todos. Entonces, sí que a veces igual te cuesta conectar más con la parte emocional, que creo en tu caso, ¿no? Por lo que tú decías. Sí, justo acabas de mencionar, porque justo yo quería preguntar un poco sobre este concepto de collage, que creo que es muy importante para entender la obra, ¿no? Y justo has mencionado, porque yo me lo he leído en inglés, y bueno, yo me lo he leído entonces en la versión original, pero como ya sabía que íbamos a encontrarnos contigo, yo estudié también traducción, entonces ya lo he leído mucho fijándome en qué problemas te han podido surgir, y justo uno de estos para mí fue este, ¿no? Ya se ha explicado el del Steele, ¿no? Pero también este capítulo en el que tanto Elizabeth como Mr. Luke están juntos y ella dice que quiere ir a la universidad, quiere ir al college, ¿no? Y el otro le dice, ¿no? Al collage. Y le dice, ¿no? Como que me está diciendo este señor, ¿no? Al collage, ¿no? Y cómo has jugado con eso, porque luego él empieza a hacer toda una descripción de una imagen que luego ya puedes relacionar con una de las obras de Pauline, ¿no? Y has dicho que lo has solucionado. Esta parte del college y collage, ¿cómo lo has...? Bueno, yo en lugar, yo recuerdo vagamente, porque este libro lo traduje en 2020, recuerdo esto, que él le decía, que ella le decía, después de la escuela, escudo o algo así, quiero ir al college, ¿no? Y él le decía, no, no, al college, ¿no? Entonces yo, claro, como universidad o facultad no tenía nada que ver con college, pero pensé en colegio. Yo un poco le dije, o sea, hice que ella, en lugar de decir, después de la escuela quiero ir al college, ¿no? Pues ella dice, ahora colegio y después el... Ah, no, ¿cómo lo dije? Bueno, o sea, que utilicé como el colegio anterior. Es que no recuerdo bien qué puse. O sea, era un poco como que sí, que en lugar de decir primero tal, no sé qué, pues dijo, antes el colegio y ahora el collage, ¿no? Un poco... O sea, en lugar de hacerlo hacia adelante, lo puse como hacia atrás. O sea, que Daniel le decía, ahora has estado en el colegio y cuando salgas tienes que ir al collage. Entonces ella decía, no, no, entonces... Y luego la descripción, pues sí, tuve lo que yo creo que yo hacía, era que buscaba la obra de Paul Inbotty y a medida que traducía el texto, yo veía la obra y me era más fácil así poderlo traducir, ¿no? Tenía como una imagen... Me parece súper interesante lo que cuentas, ¿no? De cómo solucionas estas cuestiones, porque de verdad que yo me paraba en el libro y decía, Dios, pero esto, ¿cómo sales adelante? Lo que os he explicado antes de la vela, ¿cuántas horas has estado pensando? A ver, es una palabra que tenga otros significados, que pueda jugar con ella. Bueno, sí, me parece... Me parece súper, súper interesante e increíble. Y además también tengo otra pregunta que tú, por ejemplo, yo... Igual que también quizá me ha costado como engancharme quizá como a una trama, pero yo lo he leído como un ejercicio de lectura, no sé, como al leerlo en inglés ha habido muchas partes en las que de repente como que quería volver y leerlo en voz alta, porque sonaba... Lo iba leyendo y digo, hoy, aquí creo que necesito leerlo en voz alta porque juega mucho con la rima, con cómo suena la fonética del inglés, ¿no? Con estas palabras y me parece como que tiene un ritmo. Y esto, no sé, a la hora de traducirlo, ¿cómo te has enfrentado a estos problemas de todas esas palabras que tienen un sonido similar en inglés? Bueno, hay mucha música en la prosa de Alice Smith y... Es mi reloj, esto es un pajarito. Sí, lo siento. Y sí que para mí era una parte muy importante como del libro, ¿no? Que sonara como suena en inglés, ¿no? Que tuviera esa musicalidad. Y lo que yo hacía, a veces no lo podía hacer con el ritmo de las palabras, intentaba, ¿eh? Entonces, a veces, pues yo qué sé, si no podía hacerlo de la forma X, pues buscaba otra forma de que allí hubiese música, ¿no? Que a veces podía ser rimando palabras. También ella se basa mucho en la repetición de algunas palabras para crear como esta sonoridad. Y eso también se puede hacer en castellano. O sea, había recursos, ¿no? En cada caso utilizaba un recurso diferente. Pero sí que te exige como un trabajo extra, como traductora, ¿no? Y luego a veces, yo qué sé, igual en un caso había una rima que no me salía, que no había forma de hacerlo, porque entonces tenía que perder mucho el significado. Pero quizá la podía hacer en el párrafo siguiente con otro término. Entonces, igual ahí no podía, pero lo hacía en el párrafo siguiente, ¿no? Y todo este proceso de traducción de la obra Otoño, porque has dicho que al final tuviste que traducir las cuatro partes, ¿no? Para que pudiesen publicarse en la estación. ¿Cuánto tiempo te ha llevado? Porque es muy... Cada uno de los libros, quieres decir. Por ejemplo, este en concreto... Mira, con Otoño, es extraño, porque empecé a traducirlo, coincidió con el primer confinamiento, cuando pasó todo esto del COVID, pero al principio, cuando todos flipábamos mandarinas, ¿sabes? El momento ese que está pasando. Yo no sé cómo fue en Alemania, pero aquí, claro, estabas metida en casa y no podías salir. Podías salir para comprar básicamente comida y papel de váter, que es lo que hacía todo el mundo. Y, claro, fue muy intento, pude estar muy concentrada, porque no había nada que me despistara. Y quizás, pues no lo sé. Lo que yo hago con los libros de esta autora es que quizá el proceso de traducción quizá sean dos meses o así, pero luego los dejo un poco en barbecho. Y hago una última lectura dejando igual un margen, si puedo, si puedo por trabajo y por dinero, ¿no? Dejar un margen de tiempo y luego volverlo a leer para darle como una vuelta más a lo que es el libro, ¿no? Entonces yo calculo que más de dos meses y menos de tres. Y luego se envía a la editorial y luego todo el problema, me imagino que ya interviene el editor, ¿no? También, entonces, al final. Sí, bueno, el editor lo envió a la editorial y entonces pues hacen una revisión del texto. Lo devuelven con las correcciones que ha hecho la correctora. Y yo, bueno, a veces son preguntas que la pregunta, o sea, un buen corrector te hace preguntas que tú ves que hay algo del texto que quizá no acaba de funcionar y que vale la pena cambiar, ¿no? Y, bueno, una vez estás de acuerdo con las sugerencias o no y tal, no sé qué, pues entonces sí que creo que el editor hace la última lectura. Y luego, pues quizá, claro, yo no sé, en nórdica son bastante, o sea, un poco, ya estaba todo un poco calculado. Como teníamos que hacerlo en el plazo de un año, ya la correctora sabía cuándo yo iba a enviarle la traducción, me avisaban de cuándo iba a recibir la traducción revisada. Entonces todo era un proceso bastante más compacto de lo que suele ser habitualmente. Normalmente entre que tú entregas una traducción y se publica puede pasar medio año o un año. En este caso no era así, era un caso un poco excepcional, ¿no? Pues muchas gracias por responder a mis preguntas y ahora le doy la palabra a alguna compañera. Gracias, Magdalena, por estar con nosotras hoy. Yo tenía dos preguntas. Una en relación a este tema del collage. Yo también vi como una especie de manifestación de este concepto de collage en los sueños de Daniel, ¿no es cierto? Que eran como también una juxtaposición de un montón de cosas que a veces no hacían tanto sentido. Y en realidad terminé de entender la importancia que tenía el concepto de collage en la obra cuando vi las obras de Pauline, que en realidad también son un collage. Entonces me di cuenta que tácitamente era un concepto muy importante y a mí me movilizó mucho la historia de cómo ella llega a Pauline y que Pauline se convierte en el objeto de su tesis. Porque, bueno, yo me identifico mucho, estoy todavía luchando con mi tesis, entonces me identifico mucho con la elección de un tema de tesis y toda la importancia que eso tiene. Y me conmovió mucho que en un momento ella, o sea, su director le dice que ese tema no era un tema tan relevante como para escribir una tesis. Y ella dice que sí, que si a él le parece que no está de acuerdo, que ella entonces se va a buscar a otro director. Y, bueno, me encantó esa convicción en la elección del objeto de la tesis. Entonces, bueno, eso por un lado relaciona al texto y al collage. Y otra pregunta que tengo ya más en relación a la traducción. Yo muy humildemente he traducido unos textos, ¿no es cierto?, del alemán al español, textos jurídicos. Y sin tener ningún entrenamiento en la materia, he podido como advertir, quería corroborarlo contigo a ver si esto es así. Como que uno puede tener distintas técnicas de traducción, ¿no es cierto?, y darse el permiso de meter o de incorporar más de la visión propia o de ser más fiel a lo que el autor ha querido decir. Quería saber si eso en realidad es, o sea, si tú tomas una decisión antes de enfrentarte con una obra, de decir yo, esta obra la quiero trabajar de esta manera, quiero ser muy fiel, o quiero no ser tan fiel, pero lograr que el lector se enganche y a lo mejor a costa de incorporar más mi mirada al texto. ¿O bien es un proceso que se va dando un poco espontáneamente y que tú vas siguiendo un poco la cadencia del texto para ver con qué técnica lo abordas? No, yo siempre mi objetivo es ser absolutamente fiel al original. O sea, yo no puedo poner ahí mi versión, yo no puedo, o sea, yo no tengo que aparecer en el texto para nada. A veces sí, para ser fiel a un texto, a veces tienes que alejar, como el caso de Ali Smith, tienes que alejarte del texto, porque claro, yo si tengo que hacer un juego de palabras con lo que significa still en castellano, no voy a poder, o sea, realmente no voy a ser fiel al texto, para eso tengo que alejarme. Pero no, no, o sea, yo, o sea, mi voz no tiene que estar presente y de hecho creo que un buen traductor, o sea, no puedes, o sea, en los libros que traduce cada libro se tiene que fundir con la voz del autor, y que solo quede la voz del autor. Por eso creo que es una profesión que es muy adecuada para personas que no tienen mucha necesidad de expresión propia. Por eso a veces me cuesta pensar que hay escritores, imagino que son buenísimos actores, pero es difícil cuando tú tienes ya como una forma clara de expresarte, cuando tú crees que hay una forma de hacer las cosas, tienes que hacerlas de otra. Entonces a mí me ha pasado que igual, bueno, había un comentario muy interesante que hizo el traductor al inglés del Quijote en una conferencia, en una charla, él dijo, si Cervantes hubiese escrito en inglés, no habría empezado así, el Quijote. Porque en inglés costaba, o sea, ese inicio en castellano que tan maravilloso es, en inglés costaba mucho, ¿no? Pero claro, tú no puedes inventarte otro inicio que sea mejor. En el caso de que tú hablas, que es traducción más técnica, claro, tú lo tienes, es diferente, o sea, ahí el objeto es otro, el objeto es la claridad, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Alice Smith, el objeto no es la claridad, el objeto es traducir fielmente una voz de la autora que no siempre es muy clara, o sea, que te pone las cosas difíciles a veces, ¿no? Y tienes que hacerlo, tienes que hacerlo así. Muchas gracias, Magdalena. Sí, yo creo que es muy difícil, pero entiendo lo que dices, pero a la vez también me parece que es inevitable que tu voz no esté como traductora un poco presente, porque igualmente no es una intervención toda, igualmente estás procesando algo que ya escribió otra persona, entonces en definitiva, o sea, sí, lo que he hecho es totalmente distinto a traducir una obra literaria, y me imagino lo difícil que es traducir una obra literaria, pero también incluso tengo dudas de que esté bien que no esté tu voz, porque si vos estás traduciendo, o sea, entiendo que hay que ser fiel al autor, pero en algún punto es inevitable y en algún punto hasta me parece que está bien que esté, no sé, mi opinión. Ya, no, no, sí, sí, sí que te entiendo lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Alice Smith, la verdad es que su forma de escribir es muy, a mí me gusta mucho y es muy afín a cómo suelo escribir yo, o sea, como muy clara, como con mucho aire, como frases muy etéreas que se leen muy rápido, un juguetón. Yo, por ejemplo, he traducido ahora, bueno, ahora no, hace como dos libros antes, una autora que es una autora genial, que tiene un estilo, que hace unas frases que igual, yo qué sé, que pone un punto igual cada ocho líneas, ¿no? Claro, mucha frase subordinada, no es mi forma ideal de escribir, pero es como escribe esta autora, entonces yo tengo que hacer lo mismo en castellano. Claro que yo igual pienso, uf, yo aquí le metía un punto y coma para darle un respiro, pero ya no da respiro y en inglés esa frase es larga, es larga, pues en castellano pues tiene que ser, tiene que ser lo mismo, ¿no? No puedes tú decidir, o sea, solo si veo que realmente en castellano no consigo que fluya como está fluyendo en inglés, tendré que hacer algún cambio, ¿no? Pero de entrada sí es un poco como meterse en la mente del autor, ¿no? Y funcionar a la una con él. Muy interesante, gracias Magdalena. Doy paso a la siguiente compañera, que creo que era María. Gracias. Hola Magdalena. Hola. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo también tengo una serie de preguntas, pero ahora que habéis estado hablando del proceso de traducción en sí, se me ha ocurrido. Es verdad que hablabas antes, ¿no? Que a veces se leas el libro entero, a veces no, depende, pero para conseguir o para entender al autor o al autor del libro, también hay un proceso de documentación anterior como, no sé, conocer su biografía, si hay algún tipo de información más académica, informe sobre, no sé, qué libros ha escrito, que si lo utiliza, sí, cuáles son sus preferencias. Entonces, esa era la primera que me gustaría, por curiosidad, ¿sabes?, cómo funciona. Bueno, eso depende un poco del autor, ¿no? En general sí que primero me leo el libro, si no me lo leo entero, al menos lerme las 50 primeras páginas para ver de qué va aquello y entre tanto, entre tanto, de una forma como un poco informal, o como si no quisiera, como hacerlo como, pues yo qué sé, antes de acostarme, pues con el móvil, pues busco la biografía que ha escrito, también reseñas que se han escrito sobre sus libros, si esta persona ha dado alguna charla, conferencia, es el autor, pues también la consulto y un poco me hago una idea, pero no lo hago en plan, me levanto un día y digo, voy a documentarme sobre este autor, ¿no? O sea, para mí es un proceso que va haciéndose como todo al mismo tiempo, ¿no? También, yo qué sé, si hay alguna referencia interesante, por ejemplo, los libros de Alice Smith, que hay muchas referencias a otros autores o tiene como unos temas muy concretos que repite, entonces te vas como un poco, te vas documentando sobre esos temas para saber lo que estás traduciendo, ¿no? Y sí, sí que lo hago. También lo que puede pasar, y hay que ir con cuidado, es que yo creo que tener un exceso, o sea, hay que tener mucho cuidado con no tener un exceso de información a la hora de empezar a traducir, porque tú estás traduciendo un libro de una autora, ¿no? Yo creo que a veces tener demasiada información puede ser que estés viendo cosas, estés poniendo cosas que no están ahí. Entonces, yo siempre es un proceso que hago como contiento, ¿no? O sea, es necesario hacerlo, lo vas haciendo, pero para mí la fuente esencial, lo que yo estoy haciendo, es el libro en sí. Vale, vale, vale. Soy un poco desordenada en este aspecto, o sea, es que me gusta mucho ir, ¿sabes? Esto que estás como ir leyendo, entonces quizá hay algo que me interesa mucho de la autora o de... Entonces, que sí, que luego en el texto puede haber alguna referencia y es interesante, ¿no? Pero en el fondo yo pienso, traduciría igual esta frase, o sea, sabiendo que viene de no sé qué o no, porque la frase es esta. Sí. ¿Sabes? También me imagino, ¿no?, que con las excepciones de tiempo, lógicamente también que es un trabajo que se paga, ¿no? Que dependerá también de lo que pongas y de cuánto se puede invertir en eso. Sí, sí, evidentemente. El factor tiempo es muy importante, sí, también. Pero ya te digo, la parte de documentar no es esto que yo voy a dedicar el primer día de mi jornada laboral traduciendo este libro a la documentación. No es una cosa que vas haciendo como, ¿sabes?, cuando no estás traduciendo, ¿no? O yo qué sé, ya te digo, yo lo hago mucho antes de acostarme. También es igual, cuando tienes alguna duda sobre cómo traducir algo, yo siempre cuando traduzco pongo una traducción, ya cual sea yo pongo una, porque el mero hecho de esforzarme para encontrar una solución hace que ese problema yo ya lo tenga aquí. Y entonces, no es que cada mañana me levante y diga, tengo dos problemas pendientes, voy a pensar un rato en ellos. No, están ahí en tu cabeza, ¿no? Entonces, igual un día estoy paseando por la montaña y me viene una idea. O sea, que ya lo tengo como incorporado, ¿no? O sea, yo trabajo así. Quizá hay traductores que son más ordenados, ¿no? Pero yo es como que tengo las historias en la cabeza y poco a poco, pues, le doy una vuelta, esto tiene sentido así. Por eso me gusta, si es posible, dejar un espacio antes de hacer la segunda lectura y entregar el libro, ¿no? Porque consigues una distancia que te ayuda un poco a limar muchos detalles que no has visto en la primera revisión. Y relacionado también un poco con ese tema, a la hora de tomar decisiones para traducir un párrafo, un test, una frase, también la editorial a lo mejor da como guías. Por ejemplo, cuando antes comentaba, pone un comentario aclaratorio, ¿no? Hay editoriales que dicen, mira, preferimos que no haya comentarios, preferimos que las opciones de producción se hagan de esta forma. O tenéis total de venta para decidir cómo traducir el techo. Esto depende mucho de cada editorial. Depende. O sea, en el caso concreto de Nórdica, que es donde se ha publicado el cuarteto de Alice Smith, me da en absoluta libertad. O sea, no, no, nunca hay como, que nunca hay guías de cómo traducir. Hay otras editoriales que sí, que te imponen ciertas normas, o que a la hora de hacer la corrección del texto, pues, se meten mucho más en el proceso de traducción. Y, por ejemplo, hay editoriales que tienen, o sea, muchas editoriales, el traductor no elige el título de los libros, los eligen en la editorial, ¿no? Esto depende de cada editorial. En el caso de Nórdica, realmente la traducción es responsabilidad del traductor y es el que tiene la última palabra en la traducción. Qué bien, qué guay. Eso está bien, ¿no? Porque a la hora eso, como que ya te enfrentas a ciertas limitaciones, por ser una traducción, me imagino que si encima tienes que tener en cuenta que la editorial que puedes aceptar lo puedes acercar, todavía como que limita más, ¿no? Si encuentras soluciones que no puedes aplicar porque no, bueno, porque, no sé, porque la editorial no quiera hacerlo de esa forma. Bueno, esto depende. A ver, a veces, a mí, por ejemplo, hay correctores que se limitan un poco a hacer la parte como más de cosas como que errores o cosas que no se entiende bien y tal. Y luego hay correctores mucho más activos que te dan ideas, ¿no? Y también está bien si las ideas son buenas. Puede ser, no sé, quiero decir que a veces, o sea, que a mí no me importa que me corrijan o que me den ideas porque en muchos casos pueden ser excelentes, ¿no? La cosa es quién toma las últimas decisiones sobre algunos aspectos, ¿no? Eso sí que es un problema. Pero, no, yo me he encontrado con pocas editoriales con las que, con los títulos sí, a veces he tenido problemas de decir, ese título era perfecto y le ponen un título que me parece muy soso, ¿no? Pero, en general, no he tenido suerte en este aspecto. Qué bien. Y ya la última. O, bueno, penúltima. Bueno, la última, la última. Si quisiéramos empezar con la traducción editoria o con la traducción literaria, ¿nos darías algún consejo? ¿Cómo empezar? ¿Cómo meternos en el mundillo? A ver, el principal problema de la traducción literaria es que es un trabajo que está mal pagado. Está mal pagado en general. O sea, hay editoriales que pagan mejor que otras, pero incluso las que pagan mejor, no, no, no. O sea, si tú tienes que ponerle todas las horas que le pones, la verdad es que yo un consejo que te daría es que no dependas únicamente de la traducción editorial. Que es una lástima, porque realmente yo creo que los traductores literarios deberíamos ser traductores literarios. Y ya está, ¿no? Y también, bueno, que busques... Tienes que tener mucha disciplina. O sea, tienes que saber que estás trabajando posiblemente solo en tu casa o en un despacho y que tienes que dedicarle como... Tienes que estar muy concentrada en lo que estás haciendo. Porque si no, te vas a pasar todos los días de tu vida traduciendo. Los fines de semana incluido, ¿no? Y en cuanto a lo de entrar en el mundo editorial, yo tuve la suerte de que entré en el mundo editorial a finales de los años 90, en que era mucho más fácil que ahora. Ahora mismo lo veo mucho más complicado, pero siempre hay formas. Siempre hay formas y quizá yo creo que una forma es, evidentemente, escribir editores y también hacer propuestas de traducción. Creo que puede funcionar. Y también yo creo que hay muchas más oportunidades de traducción, sí, traducción de lenguas más exóticas. Del inglés, del francés, del alemán hay mucha más competencia, pero traduces del, lo que sé, el noruego, del japonés. O sea, quizá hay menos libros que se traduzcan de esas lenguas, pero está mejor pagado y hay menos traductores. Con lo cual es más fácil que te contraten. Te contraten, vale. Y luego también otro consejo muy importante es saber cuáles son tus derechos como traductora literaria. O sea, que hay un proceso de contratos. O sea, tú puedes asociar a esta cedro, hay varias asociaciones de traductores. También es una forma de tener información para no tener una mala experiencia, que no ha sido mi caso, pero sé de otros traductores que han tenido problemas en ese aspecto. Vale. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Sigo yo, Yolanda, con una pregunta que me ha surgido ahora en esta última pregunta, hablando de políticas editoriales. Quería saber si intervienen cuestiones de género a la hora de traducir, lenguaje inclusivo. Esa es una parte de la pregunta en relación con el género. Y luego la segunda parte, si es para ti, en tu experiencia personal, si hay una diferencia entre traducir autores y autoras. No sé si consciente o inconscientemente. ¿Cuál es la relación que se establece entre la traductora y el escritor? Pero escritora sí es que hay una diferencia, no lo sé. Porque para mí como lectora sí que la hay, seguramente inconscientemente también, pero conscientemente también. Y no sé si en el proceso de traducción también intervienen ese tipo de factores. Al menos, claro, lo que puede responder es una cuestión de lo que es consciente, lo que sucede en el ámbito inconsciente. A ver, teóricamente y idealmente como traductor no debería influir ese aspecto, ¿no? Sí que influye, sí que influye, supongo que influye, pero en cuanto a mí como lectora, o sea, cuando ya me pongo a traducir, una cosa es cuando tú estás leyendo el libro que vas a traducir. Pero cuando te pones a traducir, estás traduciendo un texto. Y ahí te tienes que un poco, el texto es el que manda, ¿no? Y no puedes como meter ahí temas más personales de alguna manera. Dicho esto, suelo traducir más autoras que autores. Aunque yo creo que el autor que más he traducido es, más libros he traducido es su nombre, ¿no? Y no sé, no, procuro que no sea así. O sea, una cosa es lo que yo hago cuando dejo de trabajar, lo que yo leo, lo que yo elijo leer y el tipo de lecturas que a mí me interesa. Y otra cosa es el tipo de lecturas, o sea, cuando yo esté trabajando. Es ahí, claro, no debería influir. Y no sé la otra parte de la pregunta, cuál era. Lenguaje inclusivo a la hora de traducir. Por ejemplo, del inglés, claro, ahí como no hay género, por ejemplo, en el adjetivo, ¿no? Pues entonces, claro, no sé, en el español hay una política así. Mira, ahora que lo digas, sí, bueno, a ver, las editoriales tienen unas normas que hay que seguir en ese aspecto, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el caso concreto de Alice Smith es muy interesante porque en el libro anterior, o sea, antes del cuarteto, que traduje un libro que eran de relatos, ella juega mucho con el género, con el lenguaje inclusivo, te hace reflexionar sobre todas estas cosas, ¿no? Entonces, en el libro este de cuentos, había varios cuentos que estaban como intercalados, que los protagonistas eran una pareja y que tú sospechabas, aunque nunca lo deja claro, que es la misma pareja en muchos de ellos, pero tampoco no queda muy claro. Y lo interesante es que tú no sabes si esa pareja son dos hombres, si son dos mujeres, o si es un hombre y una mujer, porque la autora escribe de tal manera que no se nota. O sea, que tú no sabes, ¿no? ¿Qué pasa? En inglés es más fácil porque los adjetivos no tienen género, los artículos no tienen género, entonces puedes trabajar, o sea, solo se nota, en inglés se nota con los posesivos de alguna manera, es cuando ahí marcas el género, ¿no? Y eso sí que fue dificilísimo de traducir, y sí que hace que te plantees muchas, como muchas veces cosas que das por sentado, ves que se pueden hacer de una forma, o sea, ves que otra forma es posible. Pero en castellano se implica forzar el lenguaje muchas veces, ¿no? Y ahí también hay que ir con cuidado. Y ya te digo, en el caso de Alice Smith, el lenguaje inclusivo te lo marca ella, pero si un autor no te lo marca, no voy a dar como mucho, o sea, yo no puedo forzar el texto para que sea más inclusivo, salvo cosas muy puntuales, ¿no? Que sí que lo puedes hacer, o sea, utilizar persona en lugar de hombre, pero solo es algo natural. Y también depende de, por ejemplo, en el caso de Alice Smith lo intentas mucho más porque ella ya te lo marca, sí. Hay otros autores que no. Claro, se trata de una cuestión de fidelidad al texto, ¿no? Pero como el inglés y el español son tan distintos en eso, pues imagino que tienes que tomar decisiones difíciles a veces, que son decisiones de interpretación, ¿no? Sí. Pero bueno, una cuestión muy interesante. En este caso lo conseguí, o sea, yo conseguí que en estos cuentos que eran la pareja no pudiera saber si eran dos hombres, dos mujeres, o un hombre y una mujer, la pareja. Tampoco lo sabías en caso de ella, ¿no? Pero no fue fácil y me llevó a forzar, a veces tuve que forzar un poco el texto. Lo curioso, que a mí me sorprendió, es que cuando leí reseñas sobre el libro, los que reseñaban daban por sentado que eran dos mujeres, que realmente es lo que parecía a veces por el contexto, ¿no? Pero yo pensé, dicen que son dos mujeres porque saben que Alice Smith tiene una pareja que es una mujer, pero nada en el texto te lo indicaba, ¿no? Luego también es curioso ahí como la persona que está reseñando se monta su historia sobre los de esto. Pero en teoría ya tú leías aquellos cuentos y tú no sabías si eran dos mujeres, dos hombres, o si era un hombre y una mujer. Sí, es que ocurre a menudo cuando leemos a escritoras que si tenemos una voz narrativa en primera persona al singular automáticamente le asignamos género, ¿no? Y cuando es masculino, ¿no? Pues nos lleva a la sorpresa porque es mucho menos frecuente, ¿no? Pero ahí... Ya, pero esto como traductor, a no ser que sea un caso como el de Alice Smith que te lo oculta a propósito, o sea, que te hace hacer el esfuerzo de ver, mira, o sea, esta voz no tiene género, que es muy interesante, ¿no? O sea, Alice Smith lo plantea así. En muchos casos, aunque si la autora da una voz al narrador que es una voz masculina, el texto en inglés ya te lo dice que es masculina, ¿sabes? O sea, la cosa es cuando el texto te lo oculta, pero si el texto te lo dice, tú tienes que ponerle la voz que le ha puesto la autora y el género que le ha puesto la autora, claro, o el autor. Y sí que a veces pasa así que tú dices, claro, esta autora está dando la voz a un narrador que es un hombre, ¿no? Suele haber sus motivos, suele tener sus motivos para hacer eso, ¿no? Muchas veces. Sí, me refiero a experiencias de lectura que empiezas una novela y a lo mejor tarda un poco, ¿no? En estar clara. En saberlo, sí. Sí, sí. Y entonces te lleva un colar. Ah, yo pensaba que... Pensaba que era una novela, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. A veces el autor juega con hacerte... O sea, que te hace esperar un poco antes de mostrarte eso, ¿no? Sí, eso está bien. Sí, sí. Sí que puede pasar. O que das por sentado eso. Das por sentado que está hablando una mujer y luego al cabo de X páginas te das cuenta de que no. Sí, sí que pasa. No, porque claro, he visto, ¿no? Que has traducido para Tránsito mestiza, que es un libro muy, muy duro. Es una biografía, ¿no? Entonces, quería saber, ¿no? Cómo hiciste para traducir ese libro. Si tuviste contacto con María Campbell o cómo lo hiciste. Sí, porque es un... Claro, entiendo yo que traducir una novela ya es difícil, ¿no? Pero traducir una vida que no has vivido tú tiene que ser una cosa muy bestia desde el respeto, ¿no? Porque tampoco una traducción, no sé, lo vi como muy complicado lo de traducir. No, porque ¿sabes qué pasa? Es un libro muy claro. O sea, una cosa es escribir. O sea, para mí sería imposible escribir un libro como mestiza. Yo no podría hacerlo porque tienes razón que esa experiencia no es totalmente ajena a mí, ¿no? Pero yo estaba traduciendo mestiza. Y el original es clarísimo, es apabullante, es abrumador. La historia es de una sinceridad que te descoloca. Pero desde el punto de vista de la traducción no tenía grandes dificultades. La única dificultad que yo recuerdo no tenía nada que ver con la parte personal, que en ese caso la autora era clarísima, sino tenía que ver con un poco el contexto de los mestizos dentro de la sociedad canadiense, ¿no? Y ahí sí que recuerdo que ese libro precisamente, por el tipo de libro que es, que es más un testimonio, es más algo testimonial, ¿no? Son unas memorias. Sí que puse notas de traducción al principio, cuando ella habla un poco del contexto social y económico de la historia, ¿no? de los mestizos en Canadá. Sí que hice alguna nota a pie de página para explicar un poco más ese contexto que era totalmente ajeno al lector español. Pero aparte de eso, el libro no era difícil desde el punto de vista de la traducción. Me impresionó muchísimo el libro, eso sí. Y luego también porque hubo, cuando ya estaba el libro traducido y revisado y todo, nos enteramos, creo que me estaré buscando un poco en internet sobre, porque me pasa mucho que me engancho de los autores que traduzco y luego voy como siguiendo, voy como siguiendo su vida. Y vi que habían sacado en una nueva edición de Mestiza un nuevo prólogo en que hablaban de una cosa durísima y era que esta mujer en su libro original narraba una violación que había violado un soldado canadiense o un policial canadiense cuando ya tenía 15 años y en la primera versión de Mestiza esa parte la habían eliminado. y entonces en esta nueva versión esa parte aparecía ahí y explicaban toda la historia. Me pareció fascinante porque claro, hablamos de un libro que creo que es de los años 80 o así, o 70. Sí, fue un libro muy interesante. Otra pregunta de Cuarteto, pero que tengo mucha curiosidad. Yo me he leído el Cuarteto en inglés y a mí me encanta cómo empiezan los libros todos. Me parece que empieza de una manera muy bestia, con mucha rabia escondida que luego quizás lo subaviza con el arte o con los personajes y tengo mucha curiosidad cómo te enfrentas tú a las primeras páginas de todas las estaciones. Mira, es curioso que digas esto porque son inicios tan bonitos. El editor lo que hizo, que me pareció una idea fantástica, hizo como un librito, un pequeño folleto con el inicio de cada uno de los libros. Y sí, es fascinante. Sobre todo, el primero quizá otoño es el más como suave de inicio, pero los otros es como una bomba. Es como, o sea, un poco te está diciendo mira lo que te espera. Pues me enfrenté como enfrentándome. Es que no se puede hacer más. Te pones a traducir e intentas sobre todo que el castellano sea tan potente como es el inglés. Y ya está. No puedes hacer más. Pero sí, son unos inicios increíbles. Es como una bomba que te estalla en la cara. Como decir, prepárate. Y luego, ves de dónde viene. Porque la primera vez que lo lees te crees que es un capítulo que el autor hace como una introducción así un poco salvaje a lo que va a ser el libro. Pero luego ves que hay un personaje del libro que ha escrito eso. O sea, tú lo ves cuando ya llevas como medio libro, como la lectura de medio libro. Que todo encaja. Es un collage. Todo encaja. Pero hasta el final prácticamente no unes todas las piezas. Y quizás la última pregunta es ¿qué estación te gustó más? ¿O en qué estación disfrutaste tú más la traducción? Ah, y elegir entre los hijos. Eso no, no, no. Creo que cada una tiene como como algo como algo especial. No, no te podría no te podría decir. No te podría decir una. Otoño me gustó mucho, pero invierno también tiene es muy potente. Y verano también me gusta mucho porque en verano cierra como o sea, muchas cosas que estaban como abiertas se cierran ahí. O sea, hay personajes que parece que no tenían relación y que en verano ves que todo estaba relacionado. Entonces, también es una forma muy interesante de cerrar el círculo, ¿no? El ciclo. Tienen su sentido. Lo mismo, Magdalena, lo mismo sí ya para cerrar del todo ya te dejamos. Lo mismo sí que nos puedes recomendar algunas autoras. No necesariamente que hayas traducido si has traducido genial, pero también autoras que para ti sean interesantes y que nos quieras recomendar para el club. Mira, yo recomendarías un poco así, ¿no? Yo acabo de leer un libro que me gusta mucho de una autora que se llama Sigrid Núñez que se llama The Friend. Yo lo he leído en inglés y me ha impresionado mucho. Es una autora estadounidense que lleva muchos años escribiendo, pero de una forma como que sus libros se venden, pero que nunca, no es una autora hiperfamosa y tal y con este The Friend ha ganado, ganó un premio americano, ahora no recuerdo cuál es, y un poco saltó como a la fama, ¿no? Y su libro a mí me ha gustado mucho por su reflexión sobre lo que es el mundo de los escritores y el amor por la literatura, ¿no? Ese es muy interesante. Y un libro que yo recomiendo mucho, que os he dicho al principio porque es una autora que a mí me fascinó, que es una que sí que he traducido, es Andrea Barrett, que es una autora americana también. Yo he traducido de ella un libro que se llama La fiebre negra, que es de relatos y a mí esta autora me gusta mucho porque son relatos en que mezcla un elemento científico con un cuento que va más allá pero que, y muchos son muy reivindicativos con el papel de la mujer en la ciencia, ¿no? Entonces también me sorprendió mucho ese libro, me pareció muy interesante. Genial. Pues nos quedamos con esos dos títulos para nuestra biblioteca. Muchísimas gracias, Magdalena, por tu tiempo, por tus respuestas. Ha sido súper interesante, súper ameno y como yo creo que nos pasa siempre que hablamos o con autoras o con traductoras que reflexionamos sobre muchas más cosas del libro de las que nos habíamos llevado en la primera lectura. Así que nada, te deseamos muchos éxitos, que sigas traduciendo mucho y ganando muchos premios y que te vaya muy bien. Pues muchas gracias a vosotras y me parece increíble que hayas montado este club de lectura tan, no sé, tan activo, ¿no? Y además en Berlín me parece fabuloso. Felicidades y que sigamos leyendo todas. Eso es. Y si pasas por Berlín ya sabes que estamos por acá. Os llamo, seguro, os digo algo. Eso es. Magdalena, un placer. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao. Chao.